Es la imagen del día. Ya se permite el consumo dentro de los bares en todos los municipios de la comarca, a excepción de Puerto Lumbreras y Alhama. Eso sí, el aforo está limitado al 30% y solo pueden sentarse dos personas no convivientes. Arranca la vacunación de los grandes dependientes en sus domicilios. De forma simultánea se desarrolla la inoculación de dosis a los mayores de 80 años. También hemos podido saber que este fin de semana llegará el turno de los docentes. Detenido en Lorca un hombre por agredir con un cuchillo de cocina a su compañero de piso tras una pelea. La policía lo encontró sangrando en la calle y tuvo que trasladarlo urgentemente al hospital. Enseguida ampliamos información. Comienzan las obras de renovación urbana de la avenida Jerónimo Santa Fe de Lorca. Es por ello que uno de los carriles ha sido cortado. Se va a construir una rotonda, un carril bici, se dejarán solo dos carriles de circulación y el peatón ganará espacio. Desde hoy ya se permite el consumo en el interior de los bares y restaurantes. Muy buenas noches y bienvenidos. La hostelería reabre sus salones en 37 municipios de la región, entre ellos Lorca, Águila, Saledo, Totana y Mazarrón. En estas localidades ya es posible consumir dentro. La medida se agradece porque el tiempo no acompaña para estar en las terrazas. Eso sí, hay unas normas que seguir. El aforo en el interior de los bares está limitado al 30%. No se permite el consumo en barra y solo podrán sentarse en la misma mesa dos personas no convivientes. Si se trata de personas que viven en la misma casa, entonces sí podrán sentarse todos. En las terrazas se amplía el aforo del 75% al 100%, pudiendo ocupar cada mesa hasta cuatro no convivientes. Recordamos que la hostelería debe estar cerrada a las 10 de la noche, tal y como marca el toque de queda. La otra cara de la moneda la encontramos en los otros ocho municipios donde no se permite el consumo dentro porque aún presentan una situación complicada. Entre estas ocho localidades encontramos a Alhama y a Puerto Lumbreras. Ambos municipios se encuentran cerrados perimetralmente, es decir, sus vecinos no pueden entrar ni salir del municipio sin causa justificada. El interior de los bares tendrá que permanecer cerrado, aunque las terrazas sí podrán seguir abiertas y al 100% de aforo con un máximo de hasta cuatro personas no convivientes por mesa. En Alhama se han notificado 17 positivos en la última semana. En Puerto Lumbreras, 15. Vamos ahora a analizar los últimos datos que nos deja la pandemia. Se pone fin a la buena racha y los casos activos vuelven a aumentar. Si ayer había 1.110 personas contagiadas en la región, hoy son 1.124, 14 más. Además, se han contagiado en las últimas 24 horas 98 personas y se han curado 76. El número de nuevos positivos vuelve a superar al de curados. En estos momentos, como decíamos, hay 1.124 personas contagiadas. De los 98 positivos detectados en la última jornada, 9 corresponden a Lorca, 8 a Alhama y 4 a Totana. A pesar del leve repunte de casos, la presión hospitalaria sigue mejorando. Actualmente hay 204 pacientes ingresados, 13 menos que ayer, de los cuales 73 se encuentran en la UCI, dos menos. En la última jornada tenemos que lamentar la muerte de ocho personas más. Se trata de seis hombres y dos mujeres. Tenían entre 52 y 84 años. Uno de ellos era vecino de Totana. Con ellos ya son 1.498 las vidas que la pandemia se ha llevado en la región. Y mientras la vacunación sigue avanzando, ya se están administrando las primeras dosis a los grandes dependientes en sus domicilios. Van a ver las imágenes. La vacunación a los grandes dependientes comenzaba este martes en sus casas ante la imposibilidad de que se desplazaran. Se ha comenzado por Murcia Capital y de forma progresiva la campaña se irá desarrollando en el resto de municipios. En total se espera haber vacunado a 500 dependientes esta semana. De forma simultánea continúa la vacunación a los efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad y emergencias y a los mayores de 80 años. Hemos podido saber que este jueves y viernes se va a vacunar en el centro de salud de La Paca a aquellos mayores que no han podido desplazarse hasta el centro de salud de Sutuyena. Bueno pues además el consejero de salud ha anunciado esta misma mañana que este fin de semana va a comenzar la vacunación a los docentes de la región. Ana Fátima es una de las enfermeras que se está desplazando hasta los domicilios para inocular las dosis a los grandes dependientes. Nos va a contar cómo se están organizando. Estamos vacunando ahora empezamos a ir a los domicilios de los grandes dependientes que en su momento o hace un par de semanas no pudieron acudir al centro de salud pues porque ya eran grandes grandes inmovilizados. Entonces bueno pues nos vamos organizando de manera que vamos dos equipos vacunando a los domicilios. Como tenemos que estar un ratito después de administrar la vacuna en observación pues el otro equipo sigue al siguiente domicilio y así nos vamos relevando unos a otros de manera que hagamos el seguimiento y no dejemos de asistir al domicilio puesto que un vial son seis dosis para seis pacientes encamados y se tarda mucho tiempo. Continuamos con más asuntos. Conmoción en la pedanía lorquina de Purias tras una agresión que tuvo lugar en plena calle este lunes por la tarde. Un vecino llamó al 112 alertando de que una chica estaba sangrando después de que su pareja la golpeara. Hasta allí se desplazó una ambulancia que a su llegada no encontró la víctima. El presunto agresor sin embargo fue detenido por la Guardia Civil por un presunto delito de malos tratos. Un equipo de esta casa ha estado allí y ha hablado con algunos testigos. Entonces pues ahí empezó a pegarle palos y hostias de ahí de el frente de las alaciperas se empezó a darle. Vino la ambulancia pero no llegó a tiempo, se la llevaron en un coche. El hombre la empujaba y forcejeaba con ella. Empezó el chico a agredirla y seguidamente pues no sé si fue alguien del bar que llamó y posteriormente pues cuatro o cinco coches de la Guardia Civil estuvieron ahí, incluso también vi la ambulancia. Una pelea entre dos compañeros de piso ha terminado también en Lorca con uno de ellos detenido y con el otro en el hospital tras ser agredido con un cuchillo de cocina. La Policía Nacional recibía el aviso de un vecino. Se estaba produciendo una pelea en una vivienda. De camino al lugar de los hechos los agentes encontraban a uno de los implicados con una importante herida en el brazo. La víctima confesó que había sido agredido por su compañero de piso. Debido a la gravedad de la herida una de las patrullas lo llevó al hospital donde tuvo que recibir 15 puntos de sutura mientras la otra patrulla se personó en el domicilio. En la puerta hallaron marcas de sangre que corroboraban lo ocurrido. Dentro de la vivienda había cristales en el suelo y un cuchillo junto al segundo implicado, un marroquí de 31 años. Inmediatamente fue detenido como presunto autor de la agresión. Nos vamos ahora hasta Totana. Allí la policía ha pillado infragante a dos ladrones en el interior de una vivienda. Fue un vecino el que dio la voz de alarma. El dueño de la casa se encontraba adentro pero no se estaba enterando de nada. Ocurría el domingo por la tarde. Un vecino se personaba en las dependencias de la policía local informando de que había visto a dos individuos trepar hacia el interior de una vivienda de una calle cercana a las dependencias policiales. Los agentes pudieron comprobar que se escuchaban golpes y pasos en una de las viviendas e incluso pudieron ver a uno de los ladrones con una capucha roja agazapado intentando ocultarse. El segundo ladrón se encontraba en una de las habitaciones de la segunda planta. La persona que reside en esa vivienda no había escuchado nada. Finalmente los dos individuos fueron detenidos. Y en Alhama el que ha sido detenido ha sido el conductor de una furgoneta que circulaba el sábado por la tarde ebrio pero este no fue el único delito que los agentes observaron. En el interior de la furgoneta se encontraban más pasajeros de los permitidos, no llevaban mascarilla y los agentes pudieron comprobar que residían en otro municipio a pesar de que no está permitida la entrada ni salida de Alhama sin causa justificada. Además el vehículo carecía de seguro obligatorio y el conductor, como decíamos, presentaba síntomas claros de haber consumido alcohol. Se negó a someterse a la prueba de alcoholemia por lo que fue detenido. Y arrancan las obras de la avenida Jerónimo Santa Fe de Lorca. Unas obras que se van a prolongar durante los próximos 10 meses. Se espera que estén terminadas a finales de año. La avenida se va a renovar de forma integral. Se va a construir una rotonda en la zona conocida como La Báscula. El proyecto incluye también la eliminación de uno de los dos carriles de la vía sentido Almería. Por tanto la avenida tras las obras contará con solo dos carriles, uno para cada sentido. También se va a crear un carril bici. Las aceras van a ser más espaciosas por lo que se tendrán que suprimir una veintena de plazas de aparcamiento y se van a plantar 100 árboles. La inversión de la comunidad autónoma para llevar a cabo estas obras asciende a 2,2 millones de euros. Durante esta primera parte de los trabajos se ha cortado el carril de circulación en dirección a la plaza del Óvalo. El Partido Popular de Lorca denuncia que el equipo de gobierno local haya anunciado que va a crear plazas de policía local cuando no se van a crear sino que se van a reponer las que se han quedado vacías por jubilaciones. De las cuatro plazas la concejala Belén Pérez recuerda que dos ya estaban presupuestadas por el Partido Popular en la anterior legislatura. Además critica que las plazas no estarán cubiertas hasta 2022. Los populares también se muestran en desacuerdo con el nuevo grupo que ha estrenado la policía local especializado en seguridad ciudadana. Mantienen que se trata de antidisturbios y que Lorca no necesita este servicio. En vez de este grupo el PP cree que lo que se debería hacer es aumentar la seguridad ciudadana en las pedanías puesto que en las últimas semanas han aumentado allí los robos y los ataques contra el patrimonio. También proponen un aumento de agentes de tráfico ya que debido a las obras que se están desarrollando hay aglomeraciones de vehículos a determinadas horas. La concejala popular Belén Pérez ha criticado al alcalde por, según dice, vender humo a la ciudadanía. Usted va a cubrir aquellas plazas que se han quedado vacantes en estos años como consecuencia de jubilaciones, de traslados a otras plantillas de la policía local, pero usted no va a crear nuevas plazas. Y si no han hecho nada en los prácticamente ya dos años que llevan gobernando el ayuntamiento de Lorca, ¿qué piensan hacer a partir de ahora? Necesitan otros casi dos años hasta el 2022 para hacerlo coincidir con la precampaña de las elecciones municipales, el que esos agentes estén incorporados a la plantilla de la policía local. Mire, señor alcalde del PSOE, no es de recibo vender a la opinión pública la creación de nuevas plazas, cuando lo único que está haciendo es que en la recta final de la legislatura, es decir, prácticamente en la precampaña de las elecciones municipales, usted simplemente lo que va a hacer es reponer los efectivos de las plazas vacantes que ya existen a día de hoy en la plantilla de la policía local de Lorca, sin crear nuevas plazas. Y como ya les venimos informando, han empezado las conversaciones para crear el plan de ordenación de los recursos naturales, el PORM de Cabo Cope Calnegre. Desde Izquierda Unida Verdes de Lorca critican que además de acumular 30 años de retraso, ahora los alcaldes de Lorca y de Águilas quieren que se tengan en cuenta los intereses de los empresarios agrícolas. Pedro Sosa recuerda que hasta en tres ocasiones han llevado este asunto al pleno y en las tres veces el PSOE se ha abstenido, por lo que critican que el alcalde, Diego José Mateos, haya incumplido su palabra y su pacto de investidura. El partido recuerda que desde hace 30 años que se aprobara la ley, el Gobierno regional viene incumpliendo la obligación legal de aprobar el PORM de este espacio. Pedro Sosa critica que ambos alcaldes hayan asegurado que van a priorizar la tranquilidad de los que denomina como empresarios del plástico cuando sostiene el concejal. Lo importante es preservar el medio ambiente. Bueno, pues vamos a escuchar al portavoz de Izquierda Unida Verdes en Lorca, Pedro Sosa. ¿Qué se ha hecho en contra de esos energúmenos, de esos, yo digo, criminales del medio ambiente que vienen atentando contra el patrimonio público, que van con serruchos, que meten el tractor para roturar las especies protegidas? ¿Qué se ha hecho contra eso? No se ha hecho absolutamente nada. Es que no tienen ningún rubor ahí en la trascienda de la sala de pleno a decir que esos palos lo que tienen que servir es para rompérselos en la cabeza de aquellos que protegen el medio ambiente. Eso me lo dijo ahí el presidente de Asaja. Ese energúmeno que sin ningún rubor se atreve a decir eso. Y todavía dice el señor Mateos y la señora Moreno que los empresarios agrícolas hay que consultar con ellos y se tienen que sentir cómodos. Vergüenza, yo creo que hay que tener en política también para hacer este tipo de declaraciones. 37.000 euros se han invertido en mejorar la casa de las ONGs de Lorca. Las instalaciones se han adaptado a la situación actual. En estas dependencias desarrollan su trabajo nueve asociaciones. Se han instalado cámaras de vigilancia en el interior del edificio, así como otras dos cámaras web. Amplificadores Wi-Fi. Se han adquirido cuatro nuevos ordenadores portátiles. Se han instalado toldos de sombraje, un techado exterior, dos puertas de seguridad, así como cinco filtros EPA. Además se ha mejorado la iluminación del edificio. También se han adquirido mascarillas transparentes, FFP2 y quirúrgicas. Pues además el alcalde nos ha adelantado que el ayuntamiento tiene pensado ampliar las instalaciones de la casa de las ONGs. Somos conscientes de que esta instalación nació pequeña. Tenemos la intención de estudiar y de plantear una ampliación, una ampliación para que se quedó preparada para una ampliación para lo posible elevar una planta más, con lo cual doblaríamos la ubicación y por lo tanto vamos a buscar esa fuente de financiación. Vamos a ver en el planteamiento de los próximos presupuestos municipales para que los colectivos y sobre todo los usuarios puedan prestar todos sus servicios en las mejores condiciones posibles, en unas condiciones dignas, que redundará en primer lugar los propios usuarios y por supuesto todos los trabajadores que a diario vienen aquí a desarrollar su importante labor. Los jóvenes de más de 17 años ya pueden apuntarse al nuevo curso de monitor de tiempo libre que se va a impartir en Lorca de la mano de Iniciativas El Gigante. Cuesta 300 euros pero el ayuntamiento va a subvencionar 100, por tanto los interesados tendrían que abonar 200 euros. El curso con titulación oficial se realizará del 15 de marzo al 20 de abril. 20 jóvenes podrán formarse como monitores y monitoras de tiempo libre. El curso será semipresencial. Tiene una duración lectiva de 250 horas, de las que 160 serán teóricas y 80 prácticas en entidades. Francisco Operán, presidente de Iniciativas El Gigante, y José Ángel Ponce, concejal de Juventud, nos van a dar más detalles sobre este curso. Quiero destacar que este curso va a ser uno de los primeros cursos semipresenciales para jóvenes que se realizan en la región de Murcia, adaptando parte de las obras, concretamente 90, a través de una plataforma online y posibilitando así la formación a jóvenes de Lorca pese a las circunstancias por las que nos encontramos en estos momentos. Si todas las sesiones que están planteadas de manera presencial se van a realizar en espacios públicos de Lorca, vamos a aprovechar, en vez de hacer las sesiones sentados en un aula, vamos a aprovechar a sacar a esos jóvenes a la calle y en plaza a hacer esa formación. Yo invito a todos los jóvenes que a partir de 17 años quieran, a través de la plataforma que es formacionjuventud.car.es, puedan realizar la solicitud. Los colegios Sagrado Corazón y Purísima Concepción de Puerto Lumbreras implantan el programa Aire Limpio. La iniciativa va encaminada a conseguir un espacio educativo más seguro y saludable, así como respetuoso con el medioambiente. A través de este programa se han creado aulas al aire libre, se han adquirido medidores de CO2 y material fungible para el aula y las zonas exteriores. La iniciativa también contempla la plantación de árboles y el reacondicionamiento de espacios exteriores para que los alumnos puedan realizar actividades al aire libre. Están viendo la previsión del tiempo para los próximos días. Durante la jornada de este jueves se esperan cielos nubosos con probabilidad de precipitaciones débiles, temperaturas en descenso máximas que rondarán los 16 grados y mínimas de 8, vientos de componente este. Y ahora tomen nota de los planes que les recomendamos para este jueves. En Lorca descubre las esculturas que se han instalado en la avenida Alcalde José Antonio Gallego. Hay siete piezas de acero y cobre con distintas formas creadas por el artista asturiano Juan Mégica. Estará disponible hasta el 5 de abril. En Águilas pueden ver las lonas de gran formato instaladas desde este 4 de marzo en las fachadas de los edificios emblemáticos como el Ayuntamiento o la Casa de la Cultura con motivo del Día de la Mujer. Bajo el título Mujeres pioneras, mujeres olvidadas, se muestra a 18 mujeres con una pequeña biografía. Y en Puerto Lombreras hasta el 12 de marzo podrán visitar la exposición fotográfica Descubriendo Científicas. Se ubica en la Casa de los Duendes. Lo dejamos aquí por hoy. Llega la hora de la actualidad deportiva con José Ángel Ayala. Que pasen una feliz noche. Hasta mañana. Adiós. ¿Qué tal? Buenas noches. Miércoles 3 de marzo de 2021. Tiempo para repasar y conocer los asuntos más destacados que nos deja esta jornada en materia deportiva en la comarca del Valle del Guadalentín y también a nivel nacional e internacional. En segunda división B mañana veremos imágenes de ese partido. Se está jugando en la Constitución entre el Chiclano Deportivo y el Club de Fútbol Lorca Deportiva. Y en tercera división tenemos que hablar del Lorca Fútbol Club. Un equipo que sigue preparando el partido del próximo domingo 6 de la tarde en el Estadio Artes Carrasco. El equipo de Pepe Garijo va a jugar ese partido ante el Huercalovera. Un rival que está al alza. El equipo de Antonio Alcazartato que está haciendo una buena campaña. El conjunto blanqueazul dirigido por Pepe Garijo no conoce todavía la victoria y tiene tan solo un punto en su casillero. Y en cuanto a fútbol femenino tenemos que recordar también que este fin de semana vuelve la competición al Francisco Lomas Mundial 82. El brócoli mecánico Lorca Féminas después de sumar dos victorias consecutivas va a recibir a Spa de Alicante. El segundo clasificado en la segunda división femenina. También le quedan dos partidos por recuperar. Maritim Lorca Féminas que se va a jugar el 18 de marzo y Lorca Féminas Albacete el 31 de marzo. Todos ellos aplazados recuerden por COVID-19. Y hablamos de fútbol sala porque ha terminado la primera vuelta y ya se conocen los equipos que van a jugar la Copa de España. Una competición que se va a desarrollar próximamente entre los ocho primeros clasificados. Ahí los tienen en la Comunidad de Madrid. Acogerá esta Copa de España entre Jimbi Cartagena, Levante, Movistar Inter, Palma Futsal, El Pozo Murcia, Barcelona, Villa Alvali y también Fútbol Emotion, Zaragoza. Pendientes del mejor fútbol sala. Y una noticia importantísima para el Rally Tierras Altas de Lorca que se va a desarrollar en el mes de abril y es que nada más y nada menos que el tres veces campeón del Dakar, uno de los mejores pilotos a nivel internacional, va a estar en esta prueba de Lorca. Se trata de Nasser Al-Adiyá, campeón del Dakar en el 2011, 2015 y 2019. De 50 años y considerado uno de los mejores pilotos de la actualidad en rallies, ha confirmado su presencia en la ciudad de Lorca a los mandos de un Volkswagen Polo R5 bajo su propia estructura. Va a competir 23 y 24 de abril, por lo tanto será uno de los rivales a batir en la cita Lorquina. Esto ha sido lo más destacado del deporte. No se muevan, continúa la programación de Comarcal Televisión. A continuación, el vértice con el presidente de la Cámara de Comercio Indusia de Lorca y Puerto Lumbreras, Juan Francisco Gómez.